¡Hola! ¿Quién está aquí? ¿A quién tenemos aquí? Hola, Angelo. ¿Y tú cómo te llamas? Chica. ¿Y qué es lo que van a hacer hoy? Vamos a saltar. Ajá, 13,500 pies de altura hasta arriba del cielo. ¡Uh! Se mira que tiene miedo. No, no, no. Está temblando ¡Uh! Ok, disfruta el salto, entonces. ¿Un saludo a alguien ahí? Un saludo a mi familia. ¿Y qué le vas a decir por última vez? No. ¿Qué le vas a decir? No, no va a ser la última vez. No, no, son mentiras. Dale, pues. ¿Qué le vas a decir? Que la amo mucho. ¿Que la amo mucho? Sí. ¿Y qué más? Y eso. ¿Y tú qué le vas a decir? Yo le voy a decir a mi familia que los quiero mucho. Espero volver aquí a tierra sin ninguna novedad. Y le doy gracias a Dios por este inmenso regalo que nos está dando. Bueno, 13,500 pies los espera. Ahora nos vemos en el cielo. ¡Bye! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!